Dios nos bendiga el día en que nos conocimos La gloria eres mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos me perteneces Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo mío Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Si me quieres Ahora y siempre Mi adoración Ahora y siempre Mi adoración Y en la distancia Que nos separa Oh, al cielo mío Vuelvas a mí Nunca me dejes solo Dime que si me quieres Ahora y siempre Mi adoración No. 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 Gracias.